En la cabalgata, el 2 de julio, tenemos varios motivos, tenemos la conmemoración de la muerte del general Villa, tenemos la celebración de que se haya convertido en patrimonio cultural del estado de Chihuahua y la posibilidad de romper el récord Guinness, tanto en distancia, en permanencia, como en cantidad de entrar a parral. Creemos que este año vamos a superar el número de cabalgantes al salir de Ciudad Juárez, de hecho estamos empezando a preparar el campamento porque ya nos empezaron a confirmar gente de Canadá, de Cris, de Urbachi, de Saltillo, ya llegaron algunos jinetes, entonces empezamos a preparar ya el campamento y bueno, esa es la idea precisamente de resaltar la importancia de que la cabalgata salga de Ciudad Juárez hasta Parraje, son más de 600 kilómetros los que se recorren y bueno, llevamos 16 años de manera consecutiva saliendo de Ciudad Juárez, antes era una vertiente, hoy oficialmente ya es parte de la cabalgata villista inicia en Ciudad Juárez, como es este día 2 de julio, el día primero tenemos una recepción, gracias al licenciado Cruz Pérez Cuellar por este detalle para los cabalgantes que vienen de fuera, los locales y bueno, algunos invitados y invitar a toda la gente de a caballo que nos acompaña a salir y a todo el recorrido. La verdad es que hace 16 años fue una invitación, fue un reto y hoy se convierte en una tradición, la mayoría de los jinetes, si ustedes lo pueden comprobar, son jóvenes y eso es lo que nos ha mantenido en el reto. Aproximadamente entre 200 y 300 jinetes de Ciudad Juárez, obviamente en el recorrido baja y sube el contingente, pero ya en Juárez hay gente de Saucillo, viene gente de Chihuahua, viene gente de Canadá, de El Paso, de Cris, de Uruashi, de Parral, entonces ya tenemos, viene gente de Guadalajara, también este año nos van a acompañar más gente de Guadalajara. Y el récord, tienes que comentar ahorita por cuántos participantes es o por la longitud de que se trataría este récord. Bueno, es por la distancia, son más de 600 kilómetros, es por la permanencia, los 17 días que este año son 17 días los que vamos a recorrer, tuvimos que recortar un poco dos recorridos por las inclemencias del tiempo y por lo mismo largo del recorrido y la entrada a Parral, que no recuerdo el país que tiene, creo que son 4.500, la mayor parte de los jinetes, y nosotros calculamos que vamos a tener promedio de 10.500 de marzo. Parral.